¿Qué significa? A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Significa acomodarse en un montón de situaciones, significa aprender desde otro lugar, significa que las cuestiones de aprendizaje que se dan en la normalidad de un hijo ya no van a ser las mismas, significa aprender que él por ahí tiene otras prioridades, otras maneras y que implica también un poco una renuncia de uno a un montón de otras cosas. ¿Otros tiempos también? Otros tiempos, seguro, sí. Porque es así, la familia siempre se acomoda a todas las situaciones y a todos los cambios que venimos viviendo con Jero. ¿Y necesita otros cuidados? No tantos otros cuidados, dependen los grados de autismo. Mi experiencia es que sí necesita cuidado y supervisión todo el tiempo, necesita asistencia, no puede estar solo. O sea, y de a poco viene logrando algunas cuestiones de independencia. ¿Y cómo somos nosotros como sociedad con el niño autista? ¿En qué fallamos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo más o menos bien? Las cosas han cambiado bastante. ¿Para bien? Han cambiado para bien, sí. Jero tiene 16 años. En realidad, cuando yo transitaba los primeros pasos de Jerónimo, era muy duro porque nos encontrábamos con que había una resistencia hacia lo desconocido o hacia todas estas conductas que tenía Jerónimo que eran diferentes al resto de los niños. Y bueno, eso nos fue delimitando los espacios. Hoy por hoy también nos delimitan algunos espacios. Si bien ya hoy es como más público, como que está más aceptado, como que hemos salido los papás con discapacidad a la calle, digamos, para que todo el mundo entiende, para que todo el mundo sepa, también nos cuesta. Porque siempre hay como una mirada sobre el otro diferente. A ver, es lo que yo siempre digo, los papás siempre buscamos la normalidad. Y para mí, dentro de mi normalidad, ver un nene que hace un berrinche, tenga 14, tenga 3 o tenga 4, lo voy a, quizás tenga una mirada diferente sobre el berrinche y sobre el lugar. No pasa con el resto. Porque somos todos prejuiciosos y lo primero es decir, mirá, o no puedo comer en paz si estás en un bar, o no puedo hacer esto, no, ¿me entendés? Es como que cuesta, cuesta todavía. Pero bueno, de a poco vamos arrancando. ¿Y les cuesta a los adultos mayores, les cuesta a los adolescentes, les cuesta a los niños, nos cuesta a todos? Les cuesta a todos. Sí, nos cuesta a todos. Ahora ya hay como una generación diferente en donde que es como que esto que yo te digo que salimos a la calle, como que hay más información. Los chicos van creciendo con otro tipo de información, con la discapacidad. Bueno, y con estos en particular, porque el autismo tiene un montón de cosas que otras discapacidades no tienen, como el ruido extremo, como las molestias que les ocasionan los espacios, los espacios comunes, la gente. Así que, por eso. Pero cuesta todavía. Según el grado o el nivel que tenga de esta característica, porque ya no está considerada más una enfermedad o una matología. Están hablando como que es una condición. Una condición. Claro, porque se habla desde el lugar de la percepción y desde ponernos en el lugar del autismo de cómo vemos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. A Jero no le gusta, o sea, no es que no le gusta, porque anda siempre con los auriculares, pero ciertos tonos de ruidos no le gustan y le generan molestia. Ni hablar de bombas se destruyen y todo eso. Sí, el miedo, el susto, lo que le genera. Ir a participar, por ejemplo, de una fiesta, para él es traumático. Porque las luces le molestan, los ruidos le molestan, la gente tumulta, la gente, todo eso. O sea que él también ha delimitado los espacios de las cosas que son buenas para él y las cosas que no son tanto. Sí, sí.